¡Eh! ¡Vamos al mall! ¡Sí! Yo no voy, no me quiero contagiar Bueno, vamos Pero con cuidado y sin sacarse la mascarilla Ya, yo me encargo Espera, mano, espera ¿Cómo se te ocurre sacarte la mascarilla? ¿O acaso querés que te lleven preso? ¿No sabes lo que está ocurriendo? ¿No ves la noticia? Basta, Camila Tenemos que conversar Pero mamá Si el mano no tenía que haberse sacado la mascarilla Sí Está bien Pero es mi rol corregirlos Ya que yo soy la madre Pero como tú no estás siempre Yo hago esto por ayudar En la casa también lo hago cuando no estás Hija, tienes razón A mí me ha tocado ser madre, padre Trabajadora y dueña de casa a la vez Pero si estoy yo presente Yo me encargo Y si no estoy Tú me puedes avisar después para encargarme Recuerda que tú eres la hermana del mano No te lleves una carga que no te corresponde Oh, buena Vamos a jugar Gracias por lo que me dijiste Y por estar siempre Pero no olvides que también eres una hermosa mujer En una familia Todos tenemos distintos roles Nos podemos ayudar Lo que no significa que podamos ocupar el lugar del otro En un equipo cada cual en su posición Todo funciona mejor Como dicen Pastelero a tus pasteles La salud mental es nuestra Recuerda que en todos los centros de salud familiar CESFAM Hay un equipo de salud mental que puede apoyarte Si eres adolescente Pregunta en tu CESFAM por los profesionales del programa de espacios amigables Gracias por ver el video